Nuevamente mi vida tomó interés Como ves el trago amargo ha pasado Ni tan siquiera tu recuerdo me atormenta No necesito la limosna de tu amor Mi corazón no llena capacidad Otra persona que si sabe del amor Y que no entrega todo sin pedirme nada Nada que sea el amar y ser amada Si yo en rodando te deseo felicidad Si es que la tienen las que viven de ese modo Amaneceré en mi vida hoy me alumbra un nuevo sol Y darle mi pesadilla el trago amargo pasó Hoy que te vas de mi lado Yo aquí me quedo sereno Y me busco un nuevo amor Que resulta mi consuelo Amaneceré en mi vida hoy me alumbra un nuevo sol Y darle mi pesadilla el trago amargo pasó Oye pasado es pasado Grábalo bien en tu mente Por mi madre te aseguro Que ya no quiero ni ver Amaneceré en mi vida hoy me alumbra un nuevo sol Y darle mi pesadilla el trago amargo pasó ¡Ah, bueno! Ya no necesito y ya no necesito la limón de tu amor Vete tranquila por tu lado busca otro querer Que te vaya bien Amaneceré en mi vida hoy me alumbra un nuevo sol Y darle mi pesadilla el trago amargo pasó Y yo, y yo, yo que te lo di a ti Que yo voy donde me dan las ganas Y yo tengo otro querer ahora que me quieren mirar Sin pedirme nada Amaneceré en mi vida hoy me alumbra un nuevo sol Y darle mi pesadilla el trago amargo pasó Amaneceré en mi vida hoy me alumbra un nuevo sol Amaneceré en mi vida hoy me alumbra un nuevo sol Amaneceré en mi vida hoy me alumbra un nuevo sol Amaneceré en mi vida hoy me alumbra un nuevo sol Amaneceré en mi vida hoy me alumbra un nuevo sol